Hola, soy Miguel Caristeas y esto es... Juan Manuel Moreno Bonilla, andaluz. Nacido en Barcelona, pero andaluz, y de lo bueno, no ha trabajado en su vida. Entró en el Partido Popular con 19 años y de ahí no se ha movido. Lo que sí se ha movido ha sido su currículum. Pasó de tener una licenciatura en el año 2000 a no tener estudios en 2008. Juan Manuel Moreno Bonilla, gracias a Ciudadanos, esos que ayer gobernaban con el PSOE, a la organización de muyahidines del pueblo de Irán, aquí conocidos como Vox, y con casi 315.000 votos menos que en 2015, es el nuevo presidente de Andalucía.